Se nos viene el 2017 y armamos una gran fiesta para esperarlo. ¡Bienvenido 2017! Comencemos el nuevo año como se merece, con mucha alegría, con la sonora malecón, increíbles fuegos artificiales desde la Torre Entel, conducido por Maca Venegas y Pancho Saavedra. ¡Bienvenido 2017! Este sábado, después de Tele 13, por el 13.